¿Quién quiere portal? Y este portal es para... ¡Lapisito! ¡Ay! Creo que te van a cobrar el micro, Lapisito. Ándale. Producción, mira, le ponen el chaleco. ¡No bailar, no bailar! Tienes asistentes y todo. ¡Aló, bailar! ¿Dónde está? ¡Ay, Lapisito! ¿Dónde está? Me gusta, me gusta que se hacen así tan alegre otra vez. ¡Lapisito! De verdad que has enamorado a todo México, pero yo sé que cuando tú te has enamorado y has entregado el corazón, hubo una exnovia que se avergonzaba de ti por ser payasito. Aquí tenemos este momento íntimo, con Lapisito. Gracias a Dios, nadie nos obligó a trabajar. Yo lo hice porque a mí me gusta. Claro que me gustaría tomar una relación estable, estaría padrísimo, no sé. Busco a una muchacha que entienda mi trabajo. Y yo estoy buscando a una persona que me quiera tal y como soy, que no le dé pena decir que su novio trabaja de payaso. Pues nada, simplemente que a lo mejor yo subía cosas con la muchachita, fotos, estados en Facebook y la muchachita pues no, o sea, es que tú eres un payaso y a mí me da pena. Y fue algo que pues sí me dio el bajón muy cañón. Pero ser payaso es la profesión más noble, amorosa, nos hacen reír a todos. De verdad nos tenemos que sentir orgullosos. Yo estoy orgullosa de conocerte, Lapisito, de conocer a Lapisito. ¡Ay, qué linda! Y a todos los payasos de México, Oscarín, a Popotitos. De verdad, me encanta su trabajo. ¡Ay, mi Lapisito! Yo estoy orgulloso de ti, mi hijo. ¡Gracias, jefe! Lapisito. Pues sí, por eso estoy aquí enamorándonos para encontrar a una chava que no le dé vergüenza decir que su novio es payaso. Y ojalá llegue, porque pues sí sentí muy gacho con esa chava. Oye, aquí y en todos lados hay muchos payasos y no lo dicen. ¡Ah! ¡No, pues! Espero que en verdad la pueda encontrar. Y no sé, armaríamos algo bien bonito. Así será, Lapisito. ¿Popotitos, querías decir algo de los payasos o a Lapisito? ¿Popotitos? Bueno. Sí, supongo que Popotitos sabe más o menos lo que quiero tratar de decir. No sé si le haya pasado mi situación. Seguro sí. Pero ahorita nos lo compartes, Popotitos. Vamos a recibir a tu flechada. ¡Va! Y aquí está. ¡Paola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Paola! ¡Hola, Lapisito! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, súper feliz y contenta de estar aquí en este portal. ¡Qué chingosa! ¡Una pregunta! Sí, dime. Imaginemos que te llevo a comer con todos los amorosos. Llegamos, tranquilos tú y yo. Y los amorosos me dicen, otra Lapisito. Y tú dices, ¿por qué? Y ya te dicen los amorosos. Porque siempre que sales a comer con nosotros, traes una chava diferente. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Te enojarías conmigo? No, claro que no. Para mí no habría problema. Al contrario. Estaría súper feliz de estar ahí. Dimitri, ¿es en el ejemplo? ¡El verdad! ¡El verdad! ¡El verdad! ¡El verdad! ¡El verdad! ¡El verdad! No sé por qué todos te voltearon a ver a ti, Dimitri. Pero, bueno, lo que pasa es que yo tengo muchas amigas. ¡Ah! ¡Ay, pero baja! ¿Amigas? Amigas. Como las amigas que me soltan. No, estábamos comiendo el viernes. Y bueno, llegó una amiga y yo dije, bueno, me tengo que ir. Tenía un compromiso, pero era algo casual. Además, yo estoy buscando... No sé por qué, por miedo, le pidió permiso a Dani. ¿La puedo otra vez? ¿La puedo otra vez? ¿No? ¿Yo? ¿A Dani? ¿Por qué? Lo estoy consultando, no quiero problema. Yo me pido también porque no estaba Jessica. ¡Pero ahí va! ¡No! Pero yo voy a aclarar. Voy a aclarar. ¿Quién te pidió permiso a ti porque no estaba Jessica? Sí, pero voy a aclarar porque... ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El 31, él me mandó un mensaje que había una chica que le gustaba. ¡No! Y luego la chica me insultó y le dio mi número. Y la chica me insultó porque según sale con él. Entonces, como él tiene la cola entre las patas, que la chava me insultó a mí cuando yo ya no tengo nada que ver con él. ¿Qué tiene eso que ver? No es cierto. A ver. Por eso le dijiste a Daniela. A ver. Porque te daba miedo que yo le insultara y le dijera si eres la chava. A ver, Mitri, están ustedes arreglando cosas y la flechada bien gracias. Sí, una pregunta para Paola. Sí, una pregunta para Paola. Claro. Paola, ¿cómo vas a sacar el lado romántico del lapicito? ¿Cómo crees que sea él ya así bonito? Pues yo digo que dándole detalles y no dejar eso. ¡Ah, bien! ¡Pepe! ¿Aleno, Carmen? Ah, qué bien se siente. ¿Qué bien se siente escuchar tu canción? Lapicito es como... Lapicito en las fiestas es como un demonio de Tasmania que no se queda quieto y está brinque y brinque de un lado a otro. Pero a la vez tiene un lado de que está con una platicando y así. ¿Tú como eres celosa o dejarías que el lapicito fuera como es y lo aceptarías tal y como es en las fiestas? Yo lo aceptaría tal como es, por eso estoy aquí y yo no tendría ningún problema. Mientras sean sus amigas y el de un respeto, para mí está bien. ¡Bombón! ¡Bienvenida como amorosa! ¿Quieres hacer una pregunta, Bombón? Sí, sí quiero hacer una pregunta. A ver, amiga, yo, mira, ya ves que el lapicito es bien inquieto y le gustan mucho las chicas mayores. ¡Cómo sabes, Bombón! Y todo, se nota, se nota. A ver, ¿tú qué harías para conquistarlo bien? Pero para que dijeras, el lapicito es mío, pero que lo dijeras bien, ¿qué harías? Pues, pues, más que nada la madurez y estar bien centrado en la relación. Y yo también soy mayor, dos años. Ahí está. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. Mira, Pau. Sí. Imaginemos que el lapicito es un galán de telenovela, ¿no? Trabajo en una novela y me tengo que besar, yo como profesional, me tengo que besar con chavas. Y de repente tengo un evento en el cual no estoy actuando, es la vida real, y me doy un beso con una chava. Y dicen que, pues, según me lo robaron, ¿no? Dice alguien ahí. ¿Tú qué pensarías, flaca? Mira, si es en cuestión de trabajo, no hay problema, porque es actuación. Pero a mí estamos en un evento. Y si es en un evento, pues, yo digo que sí estaría mal. Rocío. No, no me parecería. Hermosa, ¿qué preferirías hacer del lapicito? ¿El borrador que borre sus heridas o un cuaderno con nuevas historias? Un cuaderno con nuevas historias. Muy bien. Me inspiré. Un cuaderno con nuevas historias. Como él lo dijo, va a ser hermoso. Perfecto. ¿Qué opinan mis especialistas, mi príncipe de los sueños? Bueno, lo que tengo que decir al respecto del signo de Capricornio, que es la flechada, este es tu mejor año, flechada. Estoy seguro que si no es lapicito, muy pronto vas a encontrar el amor. Y, sin embargo, también tienes todas las cualidades para conquistar su corazón. Juan Carlos Acosta. Pues, cuando estamos en una relación de pareja, no es que estemos saliendo con alguien que se dedique a cuidar una cárcel. Podemos tener amigas, podemos tener conocidas, podemos relacionarnos con más personas. Esto no debe de afectar la relación de pareja. Si estoy en una relación con alguien y tú te besas con otra persona sin justificación, en ese momento hay que retirarse con la dignidad muy arriba y no volver ahí. Gracias, Juan Carlos. ¡Levantemos! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pasa, pásame tu whats. Pasa, pásame tu whats. Que me gustas, que me encantas, que a mi lado te hay que limitar. Pasa, pásame tu whats. ¡Muy bien! Pasa, pásame tu whats. Si esta brilla, te vas a dar así, te dejas salir de la cama. ¡Cita, cita! ¡Mira el lapicito! ¡Le estás haciendo la maldad, lapicito! No es cierto, Carmen, no es de lo más. ¡Cita! Pau, muchas gracias por venir por mí. Te agradezco un montón. Qué bueno que me quieras aceptar como soy. Y vámonos de cita. ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenemos cita, muy bien! ¡Tenemos una cita, una cita, una cita! ¡Cita! ¡Enséñame a bailar así! Es muy fácil. ¡Venga, venga, venga! A las tres, a las tres. Uno, dos, tres. ¿Lo tres? ¡Ahí está, mira! Mujer, mujer. Yo no bordino todo al mismo tiempo. Van a tener que practicar mucho, pero van a tener una cita para hacerlo. Así que vámonos. ¡Empenso! ¡Adiós! ¡Váyanse de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!